Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Estamos aquí, voy a entrar, como os decía, en esta huevecita en el vídeo anterior, que es donde nos quedamos. No voy a hacer un vídeo muy largo, básicamente porque me quiere ir a dormir en, así que creo que... Tío, ¿por qué no funciona aquí la cámara? Puedo subir por ahí... Esto... Por aquí... Ascender... ¿Eh? Entonces... No. Necesito salir... La activamos... Y ahora esto, estamos aquí, se activa, le damos a ascender... Vale... Y ya llegamos... Voy con todos Rabbids, mira, no me había dado cuenta. Una moneda, vale... Pues fíjate tú... Bastante sencillo esto, ¿eh? Pues nada, vamos a esta batallita, nivel 12, somos nivel 11, así que vamos a eliminar este charco de ascuridad... Y poco más, poco más... ¿Vale? Un vídeo cortito, que se suba... Rapidito... No como el anterior, que me está tardando mucho y por eso... Por eso estoy... Y grabando este... Así que es la pescadilla que se muerde la cola, uno tras otro, uno tras otro... Así que este... Yo creo que esta batallita... Que... Al final tardaremos... Derrota... ¿Vale? Son tres... Cuatro... Pues nada... Vamos a darle... No tengo mi equipo... Suplente... Creo que... Tengo todos muy dañados... Vamos a ir con estos... Vamos a ir con estos... A los labradores... Eh... Labradores, sí... Lobo... Radores... Lobo Radores... ¿Cuáles eran los...? Este... Este... No se mueve en una mierda... Están muy lejos, eh... Están muy lejos... Vamos a ir... Paso por paso... La mierda es si se abren portales... ¿Vale? A ver... Vamos allá... No me he fijado en los sparrers... No me he fijado en los sparrers... Vamos a dejarnos caer... Aceleración... Y si a este le doy desde aquí, no le doy al otro. Vamos a activarnos esto. Aluvión de espadas. Espera, antes de atacar. Vamos a ir primero al de la derecha. Que podemos, a lo mejor, ir ya directamente por aquí. Vamos a matar. Vamos a activar esto. Sí. Luego vamos a... Después de matar a este, vamos al de la derecha. Es que lo que tengo miedo es que de este... Claro, es que este sube por ahí. No me interesa. No me lo creo. No me lo creo. Cero por ciento. Y ya está ahí dentro. Me cago en la marsalada. Porque otro salto no tengo. Pero ¿por qué le doy? No quería darle. No quería darle. Vale. Y esta... Vamos a atacar a este y ya está. Y vamos a ponerle la protección. Al rabbit. Porque creo que ahí me golpea. El otro. Se me ha quedado la pantalla tostada. ¿Por qué? Estoy viendo cómo funciona aquí. Supongo en el vídeo se quedará bien. No sé qué está pasando. Pues nada. Lo juego aquí. Voy a cerrar el game. El del gato. Y lo vuelvo a abrir. No sé qué... ¿Dónde se ha metido? Vale. Ya está aquí. A ver, vamos a ver. ¿Por qué no me deja activar? Uno. Vale. Y el otro ahí. No sé qué me interesa, ¿eh? No sé qué me interesa, ¿eh? Yo diría... ...que no me interesa... ...atacarme a ese. El rabbit mar en Luigi lo puedo poner aquí. O aquí incluso. Aguanta, 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 aguanta. Bien. Le puedo dar aceleron. Otro aceleron. Otro aceleron. Y voy a activarme esto. De quemadura. Y... Y no llegas hasta el siguiente. Porque le doy... ...le doy de ida y vuelta. Pam, pam, pam. Se quema. Salen... Perfecto. Y ya tengo dos derrotados. ¿Qué me interesa? Me interesa. Activarme esto. Y con... ...la rabbit... Pues vamos a poner a rabbit Luigi aquí. Vale. Me he pasado. Me pongo un poquito aquí. Vale. Me pongo un poquito aquí. Vale. Esto es lo ideal. Me quedo aquí. Aunque ese grandullón... ...me puede... ...me puede venir y golpear. Pero bueno. Voy a traérmelo un poquito para aquí. Son tres golpes. Uno, dos, tres. ¿Llegará hasta aquí? Anda. No se mueve. Pues... ...ya está. ¡Ay, qué burro! No lo mato. No lo he matado. No lo he matado. Un burro de todo, ¿eh? Y este se mueve por ahí. Va. Este no pasa nada. ¡Qué fácil! Vale. ¿Puedo curar a... ...a mi chico? Vamos a curar a mi chico. De hecho, mejor aquí, ¿no? Ahí. Perfecto. Bien jugado. Este no lo puedo mover. No. No me interesa. Y no puedo llegar hasta este. Pero puedo darle... ...un acelerón. ¿Y me lo saco de aquí? ...al Rabbid Luigi para que no me lo maten. ¿Qué me decís? No se mueve, ¿eh? Pues si no se van a mover... ...les doy. Turno. 700, ¿eh? ¿Y 700? 700. Uh, prefiero congelármelo. Y este mató a su compañero, ¿eh? ...Nos vemos. Activamos la técnica Vamos a darle Por darle, básicamente Porque en el siguiente turno Con esta, yo creo que ya Prácticamente muere el otro La pena es que me toca gastar en curar Uff, se protege, eh Vale Intención Acelerón 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 Le mato al de aquí Adiós Se van lejos Bien, ¿y el otro? Uff, casi le doy a pasar Por si acaso se mueve Que me dañe un poquito menos 288 Le he quitado muy poco Me da igual que me congeles En este punto ¿Puedo hacer la curación aquí? Sí Perfecto Perfecto Qué pena no llegar a hacer el acelerón Sobre todo el de este Pero le mato Al final matamos a todos los grandullones Y todo perfecto Turno del enemigo Y al final los plantas Pasan 15 minutitos Me daña este No mola nada Este que No llego De ninguna de las maneras, ¿no? Ah, pues sí Toma A tomar vientos A tomar vientos Adiósito Efectivamente Batalla superada Investigamos si se nos ha abierto algo De la cueva ¿Se me vuelve a parar? ¿Por qué el programa del gato se me para? Lo termino el capítulo aquí Bueno En el programa de grabación Me vais a ver de lado No pasa nada Soy igual de guapo Cojo esto No se me ha abierto nada No veo nada para darle No puedo girar la cámara Y creo que no tengo nada más Que abrir Porque esto ya estuvimos Vale, pues nada Falla un poco aquí Eso de la cámara Y ahora para salir Tata Tata, Martino Bueno El primero ya se El otro vídeo ya se subió Perfecto Se queda cargando Y a ver Igual es por la memoria No, porque me Tengo 350 gigas libres Vale Se me ha abierto esto No caen monedas Veo esas monedas de ahí arriba Vamos a abrir esto Una monedita Esas moneditas de ahí Vamos a entrar aquí Y a ver Si no hay mucha investigación O qué ¿Qué me dice este? Me refugio en la cueva Cuando empezó la ventisca Ahora no sé si puedo salir Venga ya ¿Y eso? Moneditas Conmigo encima no puedes Y Qué listo es esto Me toca dar todo el rodeo Pero no sé cómo dar el rodeo Vale Por aquí fuera No puedo girar la cámara Vamos a subirla Si no Luego no puedo subir Bajamos esto Y ahora ya podemos entrar Directamente aquí Mini puzle Oyen Yo los agradezco siempre Los mini puzles Esto de aquí No me quiero quemar Que no me puedo quemar Y estas zapatitas Movimiento de aumento Aumento de movimiento Vamos a ver ¿Qué objeto es este? Inicia una fase de movimiento Nueva desde la posición En la que estés en el campo Inicia una nueva zona de movimiento No pillo No lo pillo Reinicia al instante Todos los sparks Y técnicas Para usarlos Inmediatamente Hombre Pues este objeto Ojito Si tienes Bien chetados Los sparks Bien escogidos Y todo eso Ojito Puede estar Muy bien Vale Este que Iba a salir a pasear Cuando de repente apareció Un tentáculo enorme Tanto miedo Y el tiempo acabó mal Y este que animalicho Vale Vamos a dejarlo por aquí Antes de meternos en esto Lo único Vamos a ver Los árboles De habilidades De los héroes Vamos a empezar por este Para que Esto que es Alcance de movimiento Planeo potenciado Y este Acelerón No Vale Ya está adquirido Arma Probabilidad de crítico Daño de arma Distancia de rebote Y este que Tengo dos ¿No? Vale Y quiero tres Tres Efecto debilitante Aumenta aún más El efecto debilitante De agotamiento De Rabbid Luigi Hmm Interesante Vale Me interesa Esto Así que Vamos a pasar a este Aumento de impacto De hoja Radio A 2,1 Puede estar muy interesante Esto que planeo potenciado Por ahora no Acelerón extra 4 acelerones Mejora el movimiento Por acelerar Acelerón Usar acelerón Contra un objetivo Mejora La zona de movimiento En 3 metros Acelerón crítico Esto creo que me interesa Y esto que Postura de montaña Activa el aluvión De espadas Se otorga una reducción De daño Edgar recibe Un 50% De daño De cualquier tipo Hombre Pues eso también También me interesa Daño al aluvión De espadas Pero creo que voy a Poner Esto Tengo 2 Este no puedo Necesito 4 Este es de salto de curación No lo he usado Vamos a usar el acelerón extra Este que es pisotón y planeo Planea 3 segundos después De pisotón Pisotón extra Tendré que activar este Y esto para después el de arriba Cuesta 3 Bueno Allá vamos Con este Rapid Luigi Este que Salto de equipo Este Esto también puede ser interesante Alcance de arma Recuperación de mirada A 0 Esto sí que me interesa Y cuesta 2 Así que Vamos para allá Pitch Alcance de movimiento No Por ahora voy a dejar a pitch Como está Y este No Me interesa Me interesa el de arriba Y necesito uno más Así que Los dejamos así Chavales Yo creo que está Bastante bien Vamos a guardar A dejar guardado Vale Y ya Bueno Los puedo recuperar Por 135 monedas Ya los dejo Recuperados Vamos a entrar y salir Para que se guarde La recuperación Así que Perfecto Ya cerca de nivel 12 Después de estos Lobos en la puerta Puede estar muy bien Así que Nada Espero que el vídeo os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Al final me he liado Y espero veros en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!